¡Claro que sí! ¡Esto es... ¡Cumanicator! ¡Claro que sí! ¡Esto es... ¡Esto es... ¡Cumanicator! Ay, Margot, tú sí tienes culpa, Margot Con tu sub y baja me estás matando, te tengo yo Por culpa de tu figura, así loco me vuelvo yo Pero no me importa, tú eres mi reina linda, Margot Pero no me importa, tú eres mi reina linda, Margot Ay, Margot, tú sí tienes culpa, Margot Con tu sub y baja me estás matando, te tengo yo Tus curvas son peligrosas, parecen clase quincón Pero yo sigo pa'lante, aunque me muera del corazón Pero yo sigo pa'lante, aunque me muera del corazón Ay, Margot, tú sí tienes culpa, Margot ¡Eso es! Con tu sub y baja me estás matando, te tengo yo ¡Epa! ¡Qué vino la... ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Epa, eh! Ay, Margot, tú sí tienes culpa, Margot ¡Eso es! Margot, sí, tú sí tienes culpa, Margot ¡Eso es! Con tu sub y baja me estás matando, te tengo yo Tus curvas son peligrosas, parecen clase quincón Pero yo sigo pa'lante, aunque me muera del corazón Pero yo sigo pa'lante, aunque me muera del corazón Ay, Margot, tú sí tienes culpa, Margot ¡Claro que sí! Con tu sub y baja me estás matando, te tengo yo Ay, Margot Quítate la peluca, mami, que se terminó el carnaval ¡Llévalo! Ay, Margot Ay, Margot Tú sí tienes culpa, Margot Con tu sub y baja me estás matando, te tengo yo Ay, Margot ¡Claro que sí! Tú sí tienes culpa, Margot Con tu sub y baja me estás matando, te tengo yo ¿Y qué te puedo decir? Que claro que sí, esto es Humanicator Yo pensé que me morirá Cuando ella me abandonó Yo pensaba que mi vida no tenía ningún valor Me sentía desolado, destruido, derrotado Yo sentía que me hundía, más y más en mi dolor Yo lloré por tantas noches, como un niño sin control Y repitiendo su nombre, me dormía con el sol Me perdí en un mundo raro Me cambié por un extraño Pero todo pasa un día Otra vez vuelvo a ser yo Hoy me vuelvo a enamorar Y siento, siento ganas de vivir Y quiero dar amor a plenitud Recuperar mi salud Recuperar mi salud Hoy me siento un hombre nuevo Porque me vuelvo a enamorar Y el alma lo celebra Y vuelve a abrir sus alas Tengo el mundo frente a mí Vuelvo de nuevo a reír Con amor, amor se gana Que mucho lloré Cuando ella se fue Ahora tengo un nuevo amor Mucho, 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 mucho mejor Ay, que me sabe amar Ay, que me sabe querer Que mucho lloré Que mucho lloré Cuando ella se fue Ahora tengo un nuevo amor Mucho, 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 mucho mejor Ahora estoy con otra Ya te olvidé Que mucho lloré Y me fui Que mucho lloré Cuando ella se fue Ahora tengo un nuevo amor Mucho, 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 mucho mejor Que mucho lloré, que mucho lloré Cuando ella se fue, ahora tengo un nuevo amor Mucho, 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 mucho mejor Yo de ti no tengo nada, de ti no tengo nada Ya te olvidé, ya te olvidé Ahora tengo un nuevo amor, mucho, 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 mucho mejor Ahora tengo un nuevo amor, mucho, 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 mucho mejor Ahora tengo un nuevo amor, mucho, mucho, mucho mejor Que me da toda la alegría Ahora tengo un nuevo amor, mucho, mucho, mucho mejor Y me acompaña todos los días Ahora tengo un nuevo amor, mucho, 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 mucho mejor Mucho, mucho me, mucho, mucho me, mucho, mucho me Tengo un nuevo amor, ya te olvidé ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué es esto? Ahora sí, es como el acabo Se agita la gente, se pone a bailar Se llena la pista si la cumana empieza a tocar Se agita la gente, se pone a bailar Se llena la pista si la cumana empieza a tocar Ay, yo no sé lo que ha pasado, se lo digo escúcheme Esta gente está gozando, se ponen todos de pie Lo han tomado por un brazo, lo han traído pa' bailar Dicen que lo está gozando, eso me lo va a probar Se agita la gente, se pone a bailar Se llena la pista si la cumana empieza a tocar Se agita la gente, se pone a bailar Se llena la pista si la cumana empieza a tocar Porque me agarra esa nena, no me la agarra y usted no que no Y porque usted me la toca, no me la toque usted no que no Si la llevo pa' la pista yo se la voy a quitar, verá Porque estoy bien preparado, no vejes que un manacau Oye tú ponle una bomba en la boca, segundario, para que explote Se agita la gente, se pone a bailar Se llena la pista si la cumana empieza a tocarte Se agita la gente, se pone a bailar Se llena la pista si la cumana empieza a tocar Ay, las chicas vienen llegando, dispuestas a sacudir La cumana está sonando, está cantando Martín, venga, venga el carepa a la pista Si sabe, demuéstrenlo Esto se baila sabroso, así como bailo yo Se agita la gente, se pone a bailar Se llena la pista si la cumana empieza a tocar Porque me agarras arena, no me la agarre usted no que no Y porque usted me la toca, no me la toque usted no que no Si la llevo pa' la pista yo se la voy a quitar, verá Porque estoy bien preparado, no ve que es tu manacao Seguimos bailando Un manacao Con mucho swing Pasa el tiempo y yo sin ti No sé vivir No sé vivir Las razones para mí Siempre sufrí Llora el viento y el pasar me da a entender Que en la vida solo a ti te esperaré Yo recuerdo tu mirada y tu besar Tu sonrisa bajo el sol primaveral Estoy solo y sin saber lo que tú harás Estoy solo y sin saber lo que tú harás En mi alma hay dolor al despertar Ven, 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 ven a mí Ven, no tardes más Ven, 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 yo quiero saber Si has de venir Por fin aquí Dímelo, amor Dímelo, amor Ven, no tardes más Ven, no tardes más Ven, no tardes más En mi mente siempre hay como un altar Tu rostro grabo en mí para soñar El momento ha de llegar muy pronto ya Y veré la realidad al despertar Ven, 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 ven a mí Ven tú, ven, ven, no tardes más Ven por favor, te ruego yo No podré esperar Ven, 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 ven a mí Ven tú, ven, ven, yo quiero saber Si has de venir por fin aquí Dímelo, amor Los días pasan y yo me siento Sin darte un beso como no más Cada mañana hago el intento para olvidarte Pero que tal Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Hoy no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite ese dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Y sea alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí, por favor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Hoy no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite ese dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Y sea alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí, por favor Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca esta pena de amor Cómo se sana una herida Que alguien me diga Cómo se olvida Alguien que salve mi alma Y borre el recuerdo que me castiga Que alguien me diga Cómo se olvida La que sea, venga pronto Cómo se olvida Que me lo diga Que alguien me diga Cómo se olvida Ese alguien que me quiera Ese alguien que me quiera Me comprenda Que me entienda Y ponga luz a mi vida Y alguien me diga Cómo se olvida Y la que sea, venga pronto Cómo se olvida Que me lo diga Que alguien me diga Cómo se arranca una pena de toditita una huida Que alguien me diga Cómo se alivia un dolor Cómo se sana una herida Que alguien me diga Porque la felicidad para mí Parece que está prohibida Que alguien me diga Quienten a la contestación A mi situación Que me lo diga En la escurita del río En la escurita del río ¡Que venga! ¡Ay, va el sabor! ¡Skuma na keito! ¡Ja, ja! Ay, te mando mi cariño Por la escurita del río Es un pedazo de mi alma Que va muriendo de frío Cómo no vienes a verme Mi cariñito te envío En la escurita del río En la escurita del río Cómo no vienes a verme Cómo no vienes a verme Mi cariñito te envío En la escurita del río En la escurita del río Ya era hora, ¿no? Te estaba esperando ¡Vamos, cumbión! Morena, si tú supieras Lo que tiene el pecho mío Corazón destrozado Y a tu recuerdo lo guío Ahí te van mis ilusiones Ahí te va el corazón mío En la escurita del río En la escurita del río Ahí te van mis ilusiones Ahí te va el corazón mío En la escurita del río En la escurita del río Sí, por siempre cumbia Claro que sí Humanicate Otra vez Bailamos Juegatela Asómate a la orillita y en los momentos de adiós Y mira las espumitas que van vagando en el río Un pedazo de mi vida que poco a poco te envío En la espumita del río, en la espumita del río Un pedazo de mi vida que poco a poco te envío En la espumita del río, en la espumita del río En la espumita del río, en la espumita del río En la espumita del río, en la espumita del río En la espumita del río, en la espumita del río En la espumita del río, en la espumita del río Claro que sí, no me olvido nunca ¡Siempre! ¡Tú, Marekeito! ¡Mírame a los ojos, niña! Por una mirada de amor de tus ojos negros Yo me desespero, me muero solo por ti Porque son tus ojos Y la mía dos luceros Que cantando va la pena de mi vivir Por una mirada de amor de tus ojos negros Yo me desespero, me muero solo por ti Porque son tus ojos Y la mía dos luceros Que cantando va la pena de mi vivir Porque tus ojos son la luz que me guía Porque tus ojos son toda mi esperanza Porque en tus ojos se refleja la alegría La pasión, la vida misma Todo lo que tiene en tu alma Porque tus ojos son la luz que me guía Porque tus ojos son toda mi esperanza Porque en tus ojos se refleja la alegría La pasión, la vida misma Todo lo que tiene en tu alma Por una mirada de amor de tus ojos negros Yo me desespero, me muero solo por ti Porque son tus ojos negros Porque son tus ojos la mía dos luceros Lo que tiene en tu alma Ay, mírame a los ojos Mírame, mírame Mírame, mírame a los ojos Pero que mírame a los ojos, nena Pa' que veas mis enojos Mírame, mírame Mírame, comprende, sí Pero comprende que como yo Hay nadie se va a enamorar de ti Síguelo que síguelo Mírame, 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 mírame ¡Báílelo! Momento de swing Mírame, mírame, mírame a los ojos Pero que mírame a los ojos, nena Pa' que veas, pa' que veas mis enojos Mírame, mírame, mírame con frenesí Pero comprende que como yo hay nadie Se va a enamorar de ti No me olvides Pienso mucho, duermo poco, casi nada Y te extraño tanto y tanto que no sé En mi mundo de preguntas sin respuestas Si soy solo un pasatiempo de tu piel A veces me pregunto si me amas O soy tan solo un juego para ti A veces me pregunto si te importo O ya tú decidiste olvidarte de mí A veces me pregunto si me amas ¿Por qué me llores tanto, tanto así? A veces me pregunto si te amo O yo mando al carajo Mi amor por ti Y te arranco de mí Y te arranco de mí A veces me pregunto si me amas O soy tan solo un juego para ti A veces me pregunto si te importo O ya tú decidiste olvidarte de mí A veces me pregunto de qué vale Guardar todos mis besos para ti A veces me pregunto si te importo Pero eres un enigma para mí A veces me pregunto si me amas ¿Por qué me llores tanto, tanto así? A veces me pregunto si te amo O yo mando al carajo Mi amor por ti Fue por fuego Un juego para ti Y todo lo que arrancaste Arrancaste de mí Soy un juego para ti Voy a arrancarte de mí Quiero que tú sepas que te quiero tanto Pero este amor me hace mucho daño Soy un juego para ti Un juego Voy a arrancarte de mí Y yo te arranco de mí Aunque te extraño tanto y tanto Soy un juego para ti Soy un juego para ti Voy a arrancarte de mí Pero algún día tú sabrás Cómo me tratas a mí Y a ti lo mismo te tocará Y te darás la vuelta Y volverás a mí Soy un juego para ti Voy a arrancarte de mí Porque yo te mando Porque yo te mando Soy un juego para ti Voy a arrancarte de mí Porque yo te mando Porque yo te mando Soy un juego para ti Voy a arrancarte de mí A veces me pregunto A veces me pregunto A veces me pregunto Si me amas Soy un juego para ti Voy a arrancarte de mí Y yo te arranco De mí Aunque te extraño tanto y tanto Soy un juego para ti Y yo te llego Claro que sí Esto es Cruz y Keito Digo para ti Digo para ti La cama de Antonia Tiene una rara cualidad Apenas me acuesto Ella se pone a vacilar La cama de Toña tiene una rara cualidad Apenas me acuesto ella se pone a vacilar Si me subo, me voltea Si me acuesto, me da vuelta ¿Qué problema compadrito? No se puede respirar ¿Qué problema compadrito? No se puede respirar No se puede, no se puede, no se puede respirar No se puede, no se puede, no se puede respirar La cama de Toña tiene una rara cualidad Apenas me acuesto ella se pone a vacilar La cama de Toña tiene una rara cualidad Apenas me acuesto ella se pone a vacilar Si me subo, me voltea Si me acuesto, me da vuelta ¿Qué problema compadrito? No se puede respirar ¿Qué problema compadrito? No se puede respirar No se puede, no se puede, no se puede respirar Vení para acá ¡Ojo la cabeza! La cama de Toña tiene una rara cualidad La cama de Toña tiene una rara cualidad Apenas me acuesto, ella se pone a vacilar La cama de Toña tiene una rara cualidad No se puede, no se puede, no se puede respirar No se puede, no se puede, no se puede respirar Hoy te traigo una plena Lo hago con mucho amor Hoy te traigo una plena Que suena al ritmo del corazón ¡Hala! Y esta plena Es de la cumana para ti Con mucho amor Hoy te traigo una plena Lo hago con mucho amor Hoy te traigo una plena Que suena al ritmo del corazón Del corazón, del corazón Hoy te traigo una plena Lo hago con mucho amor Hoy te traigo una plena Que suena al ritmo del corazón Mago de las tumbadoras Dieguito está en el timbal Martín es quien toca el piano El perro te hace bailar Hoy te traigo una plena Lo hago con mucho amor Hoy te traigo una plena Hoy te traigo una plena Que suena al ritmo del corazón Mira como baila esa niña Mueve sus cadenas De aquí pa' allá De allá pa' acá Y yo, y yo enamorado Yo me la quiero llevar Hoy te traigo una plena Lo hago con mucho amor Hoy te traigo una plena Que suena al ritmo del corazón Así Así de amor Con la plumana ¡Gózalo! Música 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 Hoy te traigo una plena Lo hago con mucho amor Hoy te traigo una plena Hoy te traigo una plena Que suena al ritmo del corazón Del corazón Del corazón Hoy te traigo una plena Lo hago con mucho amor Hoy te traigo una plena Que suena al ritmo del corazón La gente que suena al ritmo del corazón La gente que me conoce Siempre me anda preguntando Mira, se va Pasan los años Y la reina sigue tocando Matando Hoy te traigo una plena Lo hago con mucho amor Hoy te traigo una plena Que suena al ritmo del corazón ¡Ahí! Y nos vamos Con la plumana siempre ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! La cubana ¡Hasta siempre!